hola a todos gracias gracias por acompañar de nuevo con ustedes aquí en new york es otra cosa en bolívar en fin en la plataforma cada día trata de traer un poquito de información a cada gracias por seguirnos gracias por acompañarnos gracias por esperarnos todo este tiempo mientras estuvo la pandemia de coronavirus que aún persiste la ciudad de nueva york y que estamos enfrentando siguiendo al pie de la letra lo que han ordenado las autoridades estadounidenses lo que a nosotros hoy quiero hablar con cada uno de ustedes sobre la hambruna que nos espera en américa latina si bien es cierto que el hecho mismo de anunciar el cómic a nivel mundial y el acorralamiento espera a la américa latina no es menos cierto que los países tercer mundo como la república dominicana cuba panamá jamaica puerto rico a pesar de que puerto rico es una un estado libre asociado pero cae del renglón de tercera van a su mucho cuando todo esto vuelva a su nombre y es que vuelve a la normalidad aunque se habla de que esto podría comenzar a levantar en el verano o quizás en septiembre dependiendo de lo que suceda en los eeuu con la persecución a miembros del estado profundo en el más alto nivel político entiéndase persecución contra hillary clinton contra bill clinton contra barack obama persecución contra el presidente bush jorge w bush y persecución contra una serie de figuras de primer orden en el campo artístico en el campo político y empresarial todo eso lo estamos viendo aunque los medios importantes de prensa internacionales de primer orden que son propiedad del estado profundo no le están dando importancia hay un pandemonio en el bajo mundo político tanto los eeuu como en otros puntos del planeta están persiguiendo a demonios con cara de ángeles que han hecho de nuestra américa un verdadero desastre pero con esto de la pandemia hay que tomar en consideración que el hombre del campo no está trabajando que la agricultura no está sintiendo el efecto que debió surtir que ya llevamos casi tres meses desde el mes de febrero que se desató en américa latina y parte de eeuu y prácticamente en el mundo con fuerza el virus a esto se le suma que la gente al no estar trabajando no está produciendo y no hay lo que se llama un circulante firme en américa y en el mundo vimos que lo primero que cayó fue la bolsa de valores de wall street y luego el gobierno del presidente donald trump se hizo con el banco de la reserva de los eeuu a partir de ahí otras cosas han venido sucediendo y no se le ha dicho a la sociedad mundial cuál es la realidad tiene una hambruna peor que lo que pasó en el año 1870 peor que lo que pasó en el año 1918 en eeuu y peor que la peste española que azotó a gran parte de américa hemos caído en un hoyo hemos caído en un acorralamiento y esto se va a traducir en miseria miseria que vamos a absorber los pueblos de américa sobre todos los países pequeños pensión de las clases por la pandemia del cob representó la interrupción de los alimentos a 85 millones de estudiantes de latinoamérica y del caribe están hoy en peligro de hambruna de acuerdo a lo que ha advertido este día las naciones unidas el programa mundial de alimentos tema alertó desde su sede para la región que el almuerzo escolar representaba para muchos niños su única comida del día y alentó a los gobiernos a encontrar alternativas que permitan proteger de la escasez alimentaria a infantes y familias pobres la alimentación de los pobres está lejos la alimentación de los niños está aún más lejos porque si no hay trabajo no hay producción y si no hay producción no hay ganancia para poder alimentar a la familia y esto se va a traducir en un gravísimo problema que va a afectar a todo el mundo por encima de la pandemia del cob y 19 que ya azota de mala forma con miles de muertos en todo el mundo de ahí que nosotros hemos venido planteando la necesidad de que usted comience a pensar acto con prudencia y con austeridad no malgastar los chelitos que pueda conseguir maroteando para poder subsistir hasta ver qué nuevo nos trae y nos prepara el destino después de esta encerrona donde hemos caído por un error humano o por una invención humana o por lo que se quiera el mundo no anda bien el mundo cayó en un hoyo negro y nos va a llevar un largo tiempo levantarnos de ahí países como haití república dominicana cuba van a sufrir mucho mucho porque no tenemos una preparación para enfrentar lo que viene en el caso dominicano uno de los mayores problemas que van a tener los dominicanos es que cuando esto vuelva a su nivel y entremos ya a la tranquilidad total todo viene de una manera tecnológica y los dominicanos no están preparados para lo que es la tecnología con lo que es la comercialización a través de las redes es un campo que tendrán que comenzar a aprender para poder levantar vuelos y el dólar desaparece como se habla o en eeuu no hay elecciones en noviembre y en cambio el presidente donald trump decide una ley marcial que dé al traste con 120 días de control militar para poder controlar lo que pueda pasar cuando comencen a caer los grandes orocones presos y llevados a guantánamo entonces toda américa latina va a sufrir lo que nunca en su vida había visto por encima de la miseria no va a tener ningún soporte económico porque la república dominicana va a sufrir más que nadie porque en el caso de italia donde hay cantidades enormes de dominicano y en el caso de los eeuu ya hay otra cantidad tan amplia como la italiana ya no se podrá hablar de los envíos masivos de remesas como se hacía en el pasado y más que eso ya lo que estamos de este lado tenemos que pensar primero en cómo salir a flote nosotros para poder ayudar a nuestros hermanos en el país a esto se le agrega la situación de estampida que vimos en esta pandemia con los millonarios hechos al vapor que ninguno de ellos salió a dar apoyar ya compartir parte de lo que se robaron observen en el caso dominicano cual de los políticos tradicionales que se han acusado de robo en el caso de los diputados el caso de feliz el gato el gato félix bautista el caso de gente dentro del gobierno digan ustedes cuál de estos de estos bandidos políticos salió a dar la cara o a darle un apoyo sostenido de alimentación a toda su gente no sin embargo los medios de comunicación como siempre asalteados del gobierno han tapado a estos bandidos delincuentes de cuello blanco y el único que vimos que no pertenece a esa camada trabajando de verdad verdad y sin ninguna búsqueda de posiciones políticas o de agradecimiento fue el padre el padre rogelio cruz lo vimos arriesgando su vida pero nadie nadie ningún medio de importancia dominicano le ha dado el valor y le ha dado la prestancia a la imagen el padre rogelio se lanzó a llevar una migaja de pan un poco de aliento y algo para mitigar el hambre a decenas a centenares de gentes humildes del pueblo dominicano por lo demás vimos a un danilo medina hablando mentiras en la televisión hemos visto al ministro de salud pública hablando mentiras en la televisión y hemos visto como hay cantidad de muertos en san francisco de macorís en salcedo en moca en otros puntos de la república dominica de ahí que nosotros tenemos que tomar claro y preciso consciente de lo que nos espera no desenfocarnos no desenfocarnos dejar de estar contando muertos para saber cómo vamos a enfrentar el futuro que nos espera de una manera oscura usted está en el deber de comenzar a crear a inventar a buscar alternativas para poder solidificar la familia entramos a una etapa de archipiélago de archipiélago usted y los suyos dentro de su casa usted y los suyos dentro de su casa esto a propósito del distanciamiento que nos va a aislar más y aparte de eso también un temor que ya comenzamos a ver de como me junto donde voy y haré que no haré una serie de cosas que nosotros vamos a estar viendo en los días por venir el informe que da las naciones unidas en una nota firmada por miguel barreto director regional de la agencia reconoció autoridades de varios países entregan raciones y alimentos a través de escuelas o en los domicilios donde incluyen arroz frijoles aceite y harina de maíz en un programa social adaptado a las consecuencias de la crisis sanitaria que afecta a toda américa y el mundo el tema que consideró que otros grupos de población vulnerable también necesitan de esa asistencia y a los adultos mayores embarazadas lactantes menores de cinco años portadores del VIH sida y familia con bajos ingresos al tiempo que llamó actuar rápidamente porque muchas poblaciones serían empujadas aún más hacia la pobreza y el hambre por la crisis pregunta sería que están esperando los gobiernos que le condonen las deudas que han adquirido el gobierno de eeuu asuma la responsabilidad de condonar deudas a países como la república dominicana que se declararon enemigos de los eeuu podrían condonar la deuda a ciertos países afines pero a un país como la república dominicana no creo el gobierno de eeuu le condone la deuda del gobierno de eeuu no le condona la deuda a la república dominicana menos lo harían la gente de europa y china no está en capacidad de absorber los problemas de la república dominicana con los problemas que tiene y se le vienen con el caso de venido creo estoy firmemente convencido el presidente danilo medina está obligado a cambiar primero su lenguaje y segundo su formato anticuado de dirigir la nación para evitar que sobre la crisis que tenemos venga una crisis peor es realmente es al coche a los dominicanos a lo interno del por eso sin preocupación de que cada uno de ustedes preste atención que amarre los cinturones y desde ya comience a pensar que lo que le espera a nuestra patria no es nada a la huella muchas gracias gracias por estar ahí no se olviden de seguirnos de darle a la campanita de compartir con nosotros amigos estos mensajes a fin de orientando a nuestra gente un abrazo a todos y los espero mañana en este mismo escenario hasta el top dos con todos un próximo episodio